Hola, ¿cómo están queridos amigos? Muchas gracias por acompañarse el día de hoy. Disculpen un poquito la tardanza, como que las señales cósmicas y todo el mundo de la internet tuvieron por ahí una pausa y tuvimos que someternos a sus caprichos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy y adivinen qué. El día de hoy tenemos una aventura desde la transmisión. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a tener una interacción virtual con nuestro amigo, querido, el licenciado Gabriel Ballinas para tocar el tema de Ponte tu sombrero y haz de tu vida una aventura. Así que vamos a empezar a poder entrar en tema, vamos a poder conocer, fíjense que desde la ocasión pasada nos quedamos mucho en suspenso, pero luego nos fue revelando los capítulos del fantasma, ¿te acuerdas? Entonces, que todo aquello que nos presentaba un reto o algún temor, el autor del libro lo mencionaba como un fantasma. Y el día de hoy, a través de cinco pasos, vamos a conocer, ahora sí que el desenlace de cómo le hizo el autor del libro para poder vencer a esos fantasmas, cómo hacer de su vida una aventura y cómo poder vencer las metas, los retos que se propone uno cada, todos los días. Pero es muy importante que al momento de escuchar cada una de las interacciones, podamos tomar nota y podamos compartir nuestras experiencias para poder aprender de todos. Así que, vamos a iniciar con la primera parte. Gabriel, así te quería agarrar de que no me ganaras el turno en la voz. Adelante, Gabriel. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por estar acompañándonos una vez más. Y en sí, continuamos la aventura. Como quedamos, yo traje mi sombrero, me lo pongo ahora mismo, porque la aventura empieza. Y vamos a ir de cacería justamente de estos monstruos, ¿recuerdan? Ahora, nos iban a dar cinco pasos. El señor Smith dice que tiene cinco pasos fundamentales. Vamos a ver el primero de ellos. El primero es, obtenga información. Fíjate cómo dice aquí, te lo voy a leer. Dice, el temor y la oscuridad son un binomio inseparable. Acuérdate que cuando él estaba en la cueva en Gibraltar, él dice que lo que más miedo le dio es que estaba todo oscuro. Él temblaba y oía cosas simplemente por sentirse en la oscuridad. De la misma manera dice él que la luz te da una sensación de certeza y la luz la encuentras en el conocimiento. Así que el primer paso del método es accionar el interruptor de la luz, iluminando así el rostro del monstruo. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar información de qué quieres, a dónde vas, qué se necesita. Todo lo que puedas tener de información porque esto te va a acercar más a tu meta. La flexibilidad es parte esencial del proceso informativo, dice él. Dice, por favor, aprende a ser flexible. Y una cosa dice que investigar sea parte de la diversión, sea parte de tu aventura. ¿Cómo ves, Héctor? Excelente, chicos. Miren, aquí algo más importante es que podemos tener todos en cada una de nuestras aventuras. Primero que nada, algo que menciono en este primer paso es saber a dónde vamos. Existen en ocasiones retos para poder nosotros alcanzar nuestras metas. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde vamos. Por decir, a veces decimos, oye, quiero aumentar mi título en la carrera de negocio de Evita. Pero no decimos si plata, oro, platino, ejecutivo, directivo, presidencial. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? O decir, oye, quiero ganar más dinero. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿100 pesos? ¿20 pesos? ¿30 pesos? ¿1 millón de pesos? ¿50 mil? Es importante para que nosotros podamos, al igual como el autor lo menciona en este primer paso, que tuvo que encender la luz para poder ver en qué condiciones estaba y poder continuar. Eso es algo fundamental que podamos nosotros marcar en todo momento, un paso que nos permita llevar a cada una de las personas a que puedan ser nuestros cómplices, a que podamos iniciar la aventura. Fíjense que, como experiencia personal, cada vez que viene un evento como el Neovita Pez, o algún evento de transmisión, nos comenta el licenciado Ballinas, imagínense qué es lo que quiere ver la gente. Imagínense ustedes en el personaje que van a representar, imagínense el mensaje que van a emitir para que todo esto se pueda ir captando en la mente y podamos tener la lucidez y el entorno, el contexto, para poder lograr lo que queremos hacer en este momento. Si es una transmisión, si es un nuevo programa, bueno, de esta forma nosotros podremos tener para nosotros la certeza de que sabemos a dónde vamos. Así que, muy buen punto, Gabriel. Vamos a continuar con el siguiente, por favor. Bueno, Héctor, pues continuamos, queridos amigos, continuamos con el paso número dos, que a mí también se me hace fundamental. El paso número dos dice, desarrolle actividades. No hagas las cosas dos veces, desarrolla las actividades necesarias. Él dice, no realizar ninguna actividad sin tener la capacidad requerida, evita el desgaste y duplicar los esfuerzos. Por favor, investiga. Y una cosa que nos dice muy importante, autodisciplínate. De repente queremos llegar y ya queremos nosotros ansiosamente correr, empezar a tomar, a hacer cosas, para luego decir, ¡Ay! No me sirvió de nada y solo gasté tiempo, dinero o esfuerzo. Él hace una analogía que me gusta, lo voy a leer aquí. Y dice, el sendero ha sido recorrido muchas veces y la hierba se ha aplastado. Y él nos dice, claro, ya mucha gente pasó donde la hierba creció y estuvieron pase y pase y pase y ya hicieron un camino. Ahora te toca a veces seguir ese camino y también empezar a hacer tu propio camino, tumbando, tumbando tu propia hierba, tumbando tus propios matorrales para que hagas tus propias veredas. Pero es muy importante que tú te des cuenta que todos los esfuerzos y todos los ejercicios que hagas por llegar van a llegar a tu memoria muscular, a hacerte un camino familiar, de tal manera que al rato lo que era difícil te va a hacer más fácil lograrlo. Por favor, entrénate. Por favor, como dice este paso, desarrolla las habilidades necesarias. Acuérdate que estamos sacando en mi vida una serie de cápsulas donde te estamos dando tips de negocios, donde te estamos compartiendo experiencias para hacer lo mejor. No te las pierdas. Es lo mejor que puede suceder en este momento en tu camino. ¿Cómo ves, Héctor? ¡Wow! Imagínense, me acordé de la canción. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, fíjense que me acuerdo mucho cuando tocamos hace algunos temas, la importancia de poder, dice, haz actividades, ponte en acción. Y comentaba Gabriel en esa ocasión, por la coincidencia en la temática, que cada vez que nosotros queremos alcanzar un objetivo, una vez que ya lo identificamos, tenemos que hacer que todas nuestras actividades, o la mayoría de ellas, puedan tener que ver con ese logro que queremos tener. Entonces, las actividades que comprenden toda esa serie de esfuerzos para lograr nuestro objetivo, que nosotros tratamos, que pudimos ver en el paso uno, pues conllevan, me gustó mucho el ejemplo que decía, oye, si yo quiero bajar de peso, ¿qué me lleva a bajar de peso? ¿Tomar refresco? No. Oye, ¿Tomar florela y desintoxicarme? Sí. Ver menos tiempo televisión, sí me lleva. Hacer ejercicio, sí me lleva. Bueno, todo este tipo de actividades, el podernos poner en acción, y el podernos atrever a poder llevar a cabo una aventura, decía, oye, en la experiencia que narraba, de que cuando una persona ya ha pasado por mucho tiempo por un camino, la hierba luce aplastada, de bajo nivel, y tú ya vas viendo, ah, tú mira, con este camino ya sé que me voy a llevar a un lugar que alguien ya recorrió. Pero ¿por qué no atrevernos a hacer nuestros propios caminos? A poder llevar a la gente a otros lugares, a otros beneficios, a otros logros que nunca se había atrevido a poder lograr. Y esto nos va a llevar a que cada vez nuestros logros sean más altos, con una condecoración superior, pero sobre todo, que estamos dejando también un camino trazado para la gente que nos sigue, como nuestros grupos y organizaciones. Vamos a ver el punto número tres, Gabriel, para ver qué continúa en esta situación. Bueno, estamos de vuelta para el tercer paso. Este me encanta. Programe una fecha. Alguien decía que una meta sin fecha no es una meta, es un sueño iluso. En el momento que te terminas una fecha, entonces asumes un compromiso y toda tu mente, todo tu cuerpo empieza a dar los pasos necesarios porque sabe que hay un punto en el que tiene que cumplir. Él decía, por ejemplo, yo pongo en mi calendario, voy a cruzar el Amazonas el 10 de diciembre. Y él te invita a ti a que hagas lo mismo. Compra una agenda, un calendario y pon la fecha en la que o vas a empezar o vas a terminar tu compromiso. Voy a calificar como empresario corporativo, voy a empezar a calificar como corporativo signo o presidencial. Bueno, ponlo y dice, no solamente te limites a ponerlo, compártelo, por lo menos con tres personas. Porque cuando lo haces, asumes un compromiso. Él dice además que sería bueno llevar un calendario o una agenda donde puedas tomar tus notas, notas de lo que has ido avanzando. Él pregunta aquí en uno de los párrafos, ¿Quieres tocar la Sinfonía de Claro de Luna de Beethoven? Por favor, no te limites a tomar lecciones. Programa una presentación y pide a tus amigos que asistan el 8 de mayo a las 3 de la tarde a tu casa para que te escuchen tocar. ¿Quieres calificar para uno de los viajes? Invita a tu hijo y dile que se van a ir, o a tu pareja y dile que se van a ir de viaje con Leomita porque vas a ganar el viaje. Y haz una reunión donde arranquen ese proceso, arranquen ese compromiso. Pero recuerda, programa una fecha. ¿Estás de acuerdo con él? Totalmente, Gabriel. ¿Qué importante es un dato como lo es la fecha? Y fíjense que estamos tan acostumbrados a las fechas, pero tal vez no lo hemos interiorizado de forma constante. Pero mira, ¿qué pasa si no apaga la luz el día que indica la fecha de corte? Pues la cortas, ¿verdad? A menos que tengas que dar un mochecillo por ahí, pero la corta en el servicio. ¿O qué pasa si te tardas en la mensualidad de la tarjeta? No le dicen, oiga, ¿cómo ve? ¿Le voy a cobrar la mensualidad? O como se olvidó, no se la voy a cobrar. No, te la cobran y ya se va directamente a tu estado de cuenta y tú la tienes que pagar. Bueno, así, si las metas son tan importantes y tan efectivas para marcar el camino de nuestra existencia, de nuestros compromisos, es importante que podamos poner nuestra meta. Por decir, voy a lograr, fíjense que hay, Neovita nos ayuda con algunos aspectos, por decir, como el evento que va a ser 2021 y 22 de agosto del 2021. Es el buen momento para decir, voy a llegar como corporativo Cineo a Neovita Fest. Y podemos marcar desde el mes de diciembre, que estamos escuchando este tema, hasta el mes de julio, para decir, oye, hasta el 31 de julio me pongo como meta para lograr este título. Pero acuérdense que apoyándonos en los dos puntos anteriores, en la anterior decía que tenemos que poner actividades, tenemos que ponernos en acción. Oye, ¿qué es lo que me lleva a poderlo hacer? Pues tengo que hacer reuniones, tengo que escuchar los pasos del éxito, tengo que escuchar las transmisiones de mi líder, tengo que leer a mi mamá para ver con cuánta gente cuento, si no tengo gente, tengo que reclutar. Todas estas actividades van a acompañar al que podamos lograrlo en la fecha que estipulemos. Por eso, la fecha, yo creo que algo que nos comentaba ahorita Gabriel, destacó una palabra muy importante, que es el compromiso. Él decía, invita a la gente, imagínate que tú le digas a tu esposo, oye, ¿sabes qué, mi amor? Ese día que yo logre el empresario corporativo, quiero que me lleves a cenar al mejor restaurante, es más, ya hice la reservación para que tú nomás llegues y pagues. Y ya él va a decir, ah, o sea, te pusiste en la meta, y te quieres que te lleve, pero lo vas a lograr, pues voy a decir que con mucho gusto lo voy a hacer. Entonces, es muy importante poner la meta, como bien menciona el licenciado Ballinas, y vamos a continuar con el paso número cuatro. Vamos a un paso más. El cuarto paso. No piense mucho, solo abrace al costo. ¿Recuerdan la historia que les platicaba de la experiencia de meterme al agua con hielo? La crioterapia. Bueno, pues uno de los puntos o de los pasos que da el coach es, respira, respira, uno, dos, tres, y adentro. No puedes ir pensándolo demasiado. Así que dice, deje de pensarlo y nada más podrá detenerlo. Especialmente si se compromete a hacer un gran esfuerzo sin faltar a su palabra. Dale, empieza, empieza a hacer las cosas y no tengas miedo, porque lo que vas a encontrar quizás es un poco de incertidumbre, pero también esa incertidumbre, acuérdate que es parte del entusiasmo, es parte de la aventura. Así que, ya, hoy, empieza a abrazar a tu monstruo. Está en sus manos, ¿no lo crees, Héctor? Imagínense, ¿cuántos monstruos conocemos? ¿Cuántos forman parte de nuestra vida? Así como nos acaba de mencionar, Gabriel, qué importante es, el primer, a identificarlos. Oye, ¿cuáles son? Dice, empieza a abrazar a tu monstruo. Yo les comentaba en la ocasión pasada, en la tradición, que en ocasiones, la gente dice, ¿sabes qué? Ya he ido a todas las casas a tocar para ofrecerme ahorita, menos a la de Doña Petrita, que tiene fama, una, de que no paga, dos, que es muy difícil, y tres, aunque sí compra, no le compra a cualquiera, y no, la ha borlado. Pero, hay algo que tú puedes empezar a vislumbrar, de que como sí compra, vale la pena intentarlo. Entonces, Doña Petrita, es uno de tus monstruos, o la situación de temor, de incertidumbre, de desconfianza, puede ser, lo que esté representando en esos momentos al monstruo. Entonces, dice aquí, abraza al monstruo. ¿Qué es? ¿Qué tanta cercanía tenemos nosotros con nuestros monstruos? Hay veces que preferimos sacarle de la vuelta, oye, son monstruos, me atemorizan, mejor que se hagan a un lado, y yo sigo buscando, no monstruos. Pero, recuerda, que también tratábamos en el tema anterior, que los monstruos nos llevan a descubrir cosas fascinantes, porque nos hacen trascender en cosas que no dominábamos, en puntos que creíamos inalcanzables. Así como decíamos, oye, la montaña, oye, no, ¿qué voy a hacer en la montaña? Una, me da miedo las alturas. Dos, estoy pasado de peso, no voy a poder escalar. Oye, pero a lo mejor si te lo propones, vas a poder bajar de peso, vas a poder lograr un beneficio de salud, y vas a cumplir una de las metas más importantes, y es que el poder alcanzar el pico de la montaña, es una meta en tu vida, vas a dejar huella. Entonces, no le des la espalda a los monstruos, y por el contrario, abrázalos, como lo recomienda el licenciado Gabriel Ballinas. Gabriel, dicen que no hay quinto malo. Vamos con el quinto paso, por favor. Este paso se me hace interesantísimo. Reflexione. Quinto paso, reflexione. ¿Qué quiere decir? ¿Te acuerdas que yo te mencionaba que Smith dice que lleves un récord a lo que vas haciendo, que anotes cosas? Esas son las reflexiones de tus experiencias. Aprende de ti, aprende de lo que has hecho, aprende de lo que no has hecho, aprende de lo que faltó, aprende de lo que te sobró, porque eso te va a mantener mejor en tu ruta. Pero no solamente reflexiones sobre lo que estás haciendo tú, reflexiona de cómo tus acciones están impactando a otros, a quienes te importan, a quienes quieres. Y, por favor, reflexiona en el avance que tú llevas. Ponte metas, ponte puntos de referencia, para saber que estás llegando y caminando hacia tu meta. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres bajar de peso? Nota cuánto estás avanzando en este proceso. ¿Quieres tú alcanzar un título en Neovita? Vuelvo, ve qué puntos estás tomando en cuenta para lograrlos. Esta parte es maravillosa porque te va a dejar saber si realmente estás caminando. ¿Listos para la aventura? Yo me vuelvo a poner mi sombrero porque podemos empezar. Y a lo mejor ya sabrían que ya los perros por ahí andan nadando. Están listos para irnos de cacería. No te la pierdas. La aventura está ahí. Y vamos a seguir tocando parte de este tema. Solo hoy considera estos cinco puntos. ¿Cómo ves Héctor? Excelente, Gabriel. Pues yo creo que ya estamos listos todos para la aventura. Creo que todos tenemos un crítico o un juez que lleva a cabo una labor muy importante en nuestras vidas. Y la reflexión, como menciona aquí en el quinto paso, es fundamental. Porque nos lleva a decir, oye, sí pude subir a la cumbre, pero ¿sabes qué? Me hubiera gustado llevar una bandera que dijera el nombre de mi familia para que se quedara grabado mi logro ahí en la cima de la montaña. O, ¿sabes qué? Sí, quise bajar de peso y me faltaron dos kilos. Chihuahua, ¿sabes qué? Fue que yo no dejé el refresco. O, ¿sabes qué? Mi rutina de ejercicio me faltó. Oye, no llegué a corporativo. Llegué a ejecutivo senior. Ay, pero ¿sabes qué? Aunque avancé, me faltó un poquito más porque en las labores de reclutamiento no lo pude realizar. Bueno, todo ese crítico personal que nos está enjuiciando, acompañando o ayudando para que podamos nosotros saber cuánto avanzamos, tiene un labor fundamental, porque si no existiera, diríamos, ah, me faltaba dos kilos, ni modo, ok, a lo que sigue, voy a ganarlos otra vez. O, ah, subí la montaña, pero no importa que no haya bandera. Todo esto nos lleva a que busquemos el perfeccionamiento de nuestras actividades. Títulos más altos, más grandes logros, cheques más altos. Entonces, es importante que así como tomamos nuestra vida, que le demos el tinte de una aventura, nos permite que podamos nosotros acercarnos más a lograr los nuevos títulos, a lograr el agradecimiento de nuestra familia, el que los hijos puedan ir a una buena universidad, y el que podamos tener en todo momento la oportunidad de mejorar ampliamente en lo que nos vamos a poner nosotros, para lograr antes de que acabe el dos mil veinte o en todo el dos mil veintiuno. Recuerda que este año es fundamental, nos ha enseñado muchas cosas, y ha habido muchos monstruos que se nos han acercado y los hemos abrazado, y los hemos vencido, y hemos llevado a cabo una reflexión. Pero, es importante que podamos nosotros volvernos a atrasar sueños, a volver a tener nuestras metas, renovarlas, porque el dos mil veintiuno viene con cosas maravillosas, que ya tenemos más experiencia, ya estamos más preparados en esta era moderna, y es importante que podamos seguir haciéndolo, para que nuestra vida, además de que sea una aventura, sea de gran provecho para nosotros, y para todos los que nos rodean. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias. Gracias.